¿Qué es la conclusión del panel? 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 una prestación completamente automática, nos falta, estaba muy automatizada la primera parte. Con respecto a los registros civiles que ahora vamos a hablar, ya lo mencionó un poquito Juan Martín hace un rato, esos 1,5 millones de niños que no teníamos partidas, que hubo que mejorar. Educación y salud, estamos ahora trabajando en la automatización de la libreta para evitarle las visitas presenciales a las madres y la búsqueda presencial, todo eso es automatización. El abordaje integral tiene que ver con quizá el final de la cola que es desarrollo social, cuando sabemos o alertamos situaciones de posible incumplimiento de la condicionalidad, antes de que eso suceda, salir proactivamente con nuestros socios en territorio, que son salud y educación, tanto de nación como de la provincia, a buscar a esos chicos. Formación de multiplicadores, es una tarea que empezamos también este año, multiplicando, ANSES obviamente tiene recursos limitados, la idea es multiplicar la cantidad de gente que sabe de la UAH y que trabaja en territorio, para eso estuvimos haciendo formaciones del personal de los ministerios de salud, de educación, de desarrollo social, de muchos organismos, para multiplicar el efecto en territorio. La comunicación, creo que acá también habló nuestro par de Brasil ayer, en lo difícil que es comunicarse uno a uno con dos millones de titulares y la complicación que tiene todos los años pasarle novedades sobre los programas. Y cercanía, acá es estar en territorio, estar presente, no el modelo solo del Estado donde la persona se tiene que acercar a una oficina, sino salir, hay ciertas personas que ese modelo no le sirve y el Estado se tiene que acercar a la persona. Y todo el trabajo que estamos haciendo en ese sentido. Bueno, un socio nuestro en esto es el Banco Mundial, a través de un préstamo que recibimos el año pasado de 600 millones de pesos, dólares, perdón, su mayor parte para pagar la UAH, pero una parte muy importante para trabajar en toda esta temática y en toda esta vinculación con los demás organismos. Primero la automatización de la acreditación de las condicionalidades, que ahora voy a contar un poquito más. La automatización de los datos filiatorios, que es lo que Juan Martín contó recién, que habían 1,5 millones de niños con datos incompletos. Ante el dato incompleto no se le puede pagar la UAH, eso se redujo a 400 y pico de mil. Y búsqueda activa es tener los materiales y el equipo para salir territorialmente, estar presente en aquellos lugares donde la población no puede acercarse a una oficina de ANSES o no hay una oficina cercana. Ahora, respecto a lo primero, que es la automatización de la libreta, esto es un dato, las libretas de 2017, que se presentan durante 2018, el 1,2 millones de libretas que estaban pendientes de presentación a, creo esto es, julio o agosto de 2018, a través de intercambios de información que hicimos con los registros, los ministerios de salud y educación de todas las jurisdicciones, 18% de esos casos tendrían cumplida la condicionalidad de salud y educación, o sea que la titular, la madre de esos chicos no tendría que ir ni a la escuela, ni al centro de salud, ni a ANSES. Puede entrar en la página web, llenar el paso de la declaración jurada y completar el trámite. El 73% de ese 1,2 millones tendría uno de los dos pasos completados, o sea, no tiene que ir o a la escuela o al centro de salud. Y después también se evita la visita a la UDAI. Entra, se carga el formulario, completa presencialmente solo la parte que falta y la visita a la UDAI es reemplazada por un envío por internet. Y solamente un 9, aquí no alcanzamos y todavía no logramos. Esto creo solo en el inicio, fue la primera vez que masivamente con todas las jurisdicciones empezamos a cruzar datos, y también con los ministerios de salud y educación de la nación. La libreta va a permitir descargarla y pre-completarla, solo completar la parte que le falte, con lo cual dos, una o ninguna visitas, lo que contaba recién, se puede llegar a evitar de las actuales tres visitas presenciales, reducirla a cero, o uno o dos. Y si educación y salud, ya vino el dato, simplemente hacer un trámite online. Automatización respecto de registros civiles, que son IRRENAPER, que es otro de nuestros socios importantísimos en todo esto, los datos que se contaba anteriormente, 1,5 millones de niños con datos de sus progenitores incompletos, y por ende no podían ser considerados dentro de la liquidación de Aguache. Esto se redujo mucho a 460.000, ahora está aún más bajo, a través de cruces con IRRENAPER, y los registros civiles. Tenemos ya convenios firmados con 11 registros civiles, que creo que en su conjunto significan casi el 80% de la población del país, a través del cual ANSES le envía el dato del CUIL del menor que no conoce a sus padres, y el registro nos devuelve los datos de los progenitores. Se los vincula, y pasan a entrar a ser sujetos de derecho en la liquidación de Aguache. Búsqueda activa, un poco más de detalle. Esto de anticiparnos, hasta ahora creo que ANSES iba juntando los datos de los chicos que no cumplían, y llegaba ahí, y se producía la suspensión, que era como doble penalidad a una persona que ya tenía alguna dificultad para presentar la condicionalidad, era suspendida. Lo que se pretende trabajar ahora es más activamente salir a buscar a esas personas, y también en vinculación con los organismos provinciales. Avisarles de antemano de los casos que vamos detectando que estarían llegando a la fecha de suspensión y no presentaron la libreta, para que en conjunto formemos una agenda articulada de trabajo. Y esto estuvimos haciendo un montón en todo el país, en particular en la provincia de Buenos Aires, con desarrollo social y salud y educación, de pasar las nóminas de los chicos que estarían incumpliendo para activamente salir a encontrarlos. Después el desarrollo social, que también el consejo y siempre, que son otros socios claves en todo esto, respecto de la ampliación de la territorialidad a través de socios municipales, y la evaluación de las políticas públicas, y después Gabriel Agosto va a hablar mucho más de esto, de la red integral de protección social en el panel que viene. Y por último, estar presente hasta en el último rincón del país, que son los operativos territoriales en zonas donde sabemos que o no hay una oficina de ANSES, o la persona, el ciudadano, está imposibilitado de acercarse, bueno, ahí el Estado se acerca a la persona. Y en eso estuvimos invirtiendo también mucho en tener operativos móviles, comprar móviles y salir a buscar a la gente más activamente. Algunos datos de eso, de este último punto. Estos son los operativos, la cantidad de operativos, el 2018 quizá un poco más bajo, porque es año en curso, de comunidades visitadas, circuitos realizados, trámites y consultas levantadas por estos operativos móviles en territorio, o sea, se ve activo fuertemente, es algo que incrementó mucho el año pasado y se continúa este año. Y por último, un tema de automatización, que quizás es casa de puertas para adentro, como ustedes saben, y acá se echaron en el panel anterior, hay una dualidad ante el sistema de asignaciones familiares, que es un sistema viejo, de los años 50, que emana del derecho, emana del padre, del trabajador, y la OH, que es un sistema del 2009, donde el derecho es del niño. Y el paso de la formalidad a la informalidad, muchas veces trae problemas, por menos del lado del titular, del ciudadano. Si alguien pasa de la formalidad a la informalidad, puede cobrar nada un mes y después cobra dos meses, o sea, si uno lo mira a lo largo del tiempo, cobra todos los meses, pero hay un mes que no cobra nada, lo que implica un problema para la persona, porque ese mes quizá no tiene el dinero para esta prestación alimentaria tan importante. Entonces acá estamos trabajando muy fuertemente, puertas para adentro, para unificar ambos sistemas de liquidación, y hacerlos a los dos naciendo a través del niño. El derecho de emana del niño, agarramos a los 13,2 millones de niños, y nos fijamos si le corresponde o no, sea a OH, o sea a asignación familiar, y mirando siempre el mismo periodo. Con lo cual ese tipo de distorsiones, de saltos de un sistema al otro, se minimizarían, no por completo, pero casi por completo. Y quizá para cerrar, y no robarle tiempo a los invitados, que es lo más importante, volviendo a esto del AUH, para que sea una política pública que perdure en el tiempo, y fuerte, cada vez más fuerte, lo más importante es el trabajo en conjunto con todos estos organismos. Registros civiles, donde nace todo, RENAPER, obviamente es un aliado nuestro diario, y después salud, desarrollo social, tanto de la Nación como de las provincias, y los registros civiles, y por eso nuestros invitados acá, que me gustaría que después puedan contar un poquito de esto que estamos haciendo con ustedes. Creo que había un video que quería que mostremos de la libreta, para que se entienda un poco más cómo la libreta intenta hacer una simplificación del trámite. Y después para cerrar esto, organismos, ANSES, esto es mucha información que fluye de los organismos que le venimos pidiendo para automatizar todos estos procesos, pero después está la idea que haces a una devolución de esto, disponibilizar la información a las provincias, a las jurisdicciones, para que conozcan a la población de AUH y sus distritos, sepan dónde están, sepan cuáles son los casos problemáticos, cuáles son los casos que estarían a punto de la suspensión, y encarar estrategias colaborativas en conjunto. Creo que solo queda mostrar el video de la libreta, para que entiendan cuál es la propuesta, y si no, ya abrimos paso a las presentaciones del resto. Eso para nosotros también es bajarle mucho de la carga administrativa a los sistemas públicos de salud, educación y ANSES. Queremos que el sistema de salud y educación se dedique a cuidar la salud y educación de los niños, o no andar llenando formularios. Con lo cual esto creo que es una mejora para todos, y en particular para el ciudadano que dejaría de hacer tres visitas todos los años por dependencias públicas. Con eso yo ya termino, y creo que es el turno de Florencia. Gracias. Aplausos 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 Aplausos